K.A.P Me haces falta Aún puedo escuchar el eco de tus pasos por la casa Puedo escuchar tu voz haciendo tan perfectas mis mañanas Hoy lo acepto, tú me haces falta Ya no espero nada Pues es ridícula la idea de pasar juntos Esta fecha santa Hoy traje ese regalo que te prometí que te gustaba Y sé que es tarde Tú me haces falta Castigan estas fechas y dolor Y se hacen más eternos este adiós Y no te encuentro En los regalos bajo el árbol No te encuentro Mi carga se perdió En el viento Y qué tonto intento No te encuentro Oh no Y no te encuentro En el vacío de esta mesa No te encuentro Alzo mi copa a salud De tu recuerdo Que habita muy dentro Solo ahí te encuentro En mis pensamientos Solo Cumbia 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 Nueva gente No pasa el tiempo Pues tu fantasma habita en cada parte de mi cuerpo Será que algo de mí aunque de ti Imaginemos Que aún no es tarde Pero no es cierto Qué dolor inmenso Ver cómo se cubría nuestro amor Del más frío hielo Y la más bella historia de amor Murió en el intento Hoy lo acepto Ya todo ha muerto Las luces de mi árbol No hablan de vos Aunque no esté yo brindo Por los dos Y no te encuentro En los regalos bajo el árbol No te encuentro Mi carta se perdió En el viento Y qué tonto intento No te encuentro Oh no Y no te encuentro En el vacío de esta mesa No te encuentro Alzo mi copa a salud De tu recuerdo Que habita muy dentro Solo ahí te encuentro En mis pensamientos Solo Solo